Más que nunca de todas las que dos empates de los trabajadores de este juego que ganará como uno por uno y ahora la posibilidad de estar lista de nuestro equipo Gabriela Obrera que ha componado tantas veces a Aquello y ya le no se lo hace a Michael que se lo vamos cada uno de nosotros ahí está el circuito por eso es Jaime por eso, dándole el aliento como lo hacemos casi todos cuatro millones de equipos Aquello Navas ganó a ustedes el evento y a los hombros que van a lanzar por Costa Rica Sería un querido programa por Costa Rica que lo pongamos con el programa y a los hombros que van a lanzar por Costa Rica Gracias y a los hombros que también son muy apasionados silenciosos, revivieron con ese gol en el cielo se escucha más en la barra de Costa Rica y chicos, chicos lo he escuchado en la mente es importante se nos escucha en todo el país en este momento en este momento y así estamos todos en este momento el jugador y después el ganado está hecho un puño vamos Celso vamos por Costa Rica y ahí de mi Williams habla con Rota Sarkero Oscar Reis y Keylor Navas lo que se dice siempre viste vamos 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.